De algo tan simple como la arena, pueden nacer lo último en tecnología. De algo tan simple como la arena, nacen los procesadores Intel, para hacer mover una industria cada vez más vertiginosa. Algo tan pequeño, pero tan poderoso como un procesador, es el responsable de hacer mover el mundo tecnológico hacia nuevos horizontes, impulsando el desarrollo de nuevos productos que cambian la manera en que las personas viven, se comunican y trabajan. Invirtiendo 6.6 billones de dólares en investigación y desarrollo, y transformando la arena en complejos circuitos de información, Intel abre paso a un mundo de nuevas posibilidades, que hoy convierten a Garbarino en uno de los principales referentes de la industria tecnológica nacional. Hoy Garbarino es el responsable de producir en el país, las Notebook Samsung que llegan al punto de venta, integrando el valor de la marca Intel y la máxima calidad de los productos Samsung, en una de las cadenas de valor más representativas de la industria tecnológica nacional. Pensar en Notebook Samsung, es pensar en dispositivos que pasaron las pruebas de calidad más exhaustivas que alguien pueda imaginar. Los equipos Samsung son testeados en ambientes extremos donde la tecnología y el ser humano desafían juntos los límites. Desde resistencia a caídas, a testeos en la presión de las pantallas, Samsung pone a sus equipos a trabajar en las condiciones más extremas que un usuario pueda utilizarlas. ¿Pensaron alguna vez cuántas veces puede una Notebook ser abierta y cerrada? ¿O cuántas veces tocamos una tecla del teclado? Solo la fuerza de tres líderes puede hacer llegar un producto al punto de venta desde algo tan simple como la arena. Solo Intel, Garbarino y Samsung pueden garantizar la última tecnología que mueve al mundo en la Argentina, con producción nacional y calidad global. ¡Gracias!